Es de la primera generación de la Academia. Él es Raúl Sandoval. Raúl Sandoval, vente para acá. ¿Cómo están, muchachos? Qué honor, hombre. Qué honor conocerlos. Nomás viéndolos por tele. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, venidos. Adiós. Qué gusto. Qué gusto. ¿Denny? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Charly? Qué onda. Gracias, señor Rubén. Debería haber saludado primero a las damas, ¿verdad? Pero no se dio el orden. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Voy a cantar? Sí. Nosotros con chanclas. Tengo que hablar de eso. Hermosa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto. Sí, bien. Oigan, invítenle algo a tomar. Me puse a compartir ahí en vivo para invitar a la gente que me sigue, que disfrute esa experiencia. Sí, una guita. Gracias. Les voy a contar algo. El día que salí, me puse a ver videos de la primera generación porque yo era fanática de la primera generación, ¿no? Entonces... Por eso estás aquí, porque lo atrajiste. Sí, sí, la verdad, sí. Gracias, Carlos. Disculpame, hermano. No te preocupes. Gracias. Gracias. Ustedes no tienen como que la personalidad aquí. ¿Cómo? O sea, el papel que tenía él era tu papel. Chido. Pero no era un papel. Eras el pegamento. No, o sea, él era tu personalidad. No era un papel. Éramos, éramos tal cual. A ver. Ahí lo vamos a poner. No se va a ver. Ahí sí se va a ver, yo creo. No, pues no. No deja. Bueno, no importa. Hay que escuchen nada más. ¿Cómo están? Bien. Qué emoción. Los he estado viendo cada vez que puedo. No siempre puedo, porque a veces, pues, andamos viajando y eso, pero cada vez que puedo me pongo a ver y me gusta mucho cómo cantan. Me gusta mucho lo que están haciendo y lo que hacían muchos que ya salieron también. Creo que están aprovechando su oportunidad y de eso se trata, ¿no? De aprovechar la estancia que les están regalando. Bueno, me pidieron que les diera consejos, ¿no? Que les diera cinco consejos. Yo la verdad es que prefiero compartir. Eso de dar consejos como que prefiero compartir. Entonces, les voy a platicar lo que ha pasado después de la academia. Me han pasado muchas cosas y lo que me llevé en el momento que salí. Obviamente, yo no sabía lo que iba a pasar afuera ni lo que estaba pasando. Cuando estábamos encerrados, no tenemos ningún contacto ni teníamos ninguna referencia de lo que pasaría. Como ustedes ya vieron lo que pasó con algunas otras academias, nosotros no sabíamos nada de lo que podía pasar. Yo me quise parar a cenar allá afuera cuando la academia era arriba de la Jusco, allá en un rancho y fue imposible porque en cuanto me bajé de la camioneta, pues se juntó la gente y yo me lo esperaba, ¿no? Obviamente, cuando pedí la oportunidad de hacer eso, pues dijeron, no, no nos podemos parar aquí. No se puede. ¿Por qué? No, no se puede. Y yo no entendía por qué, pues era porque había sido una cosa, un fenómeno muy fuerte y no lo sabíamos. Entonces, cuando nos bajamos a querer cenar, el chofer y yo, pues resulta que no se pudo, ¿no? Y me tuvieron que subir a la camioneta y salimos volando de ahí. Y ahí me dio cuenta de lo que había pasado cuando estábamos dentro. Yo venía con una confianza muy instalada cuando llegué de Mexicali, cuando llegué de andar trabajando regionalmente. Me imagino que algunos de ustedes lo hicieron. Tú trabajabas en un restaurante de tu familia, en un mariachi, pues ya sabías lo que era ganarse unos pesos cantando y todo el rollo. Entonces llegas como con toda la seguridad porque la gente te dice, oye, lo haces muy bien y eso te va llenando, ¿no? William, William. Hola. Hola. Susy. Nos estábamos esperando, Susy. Estás de regreso. Sí. Susy está de regreso. Ella. Sí, la operaron. La operaron, pero pues ya regresó a la competencia. ¿Cómo estás? Bien. Excelente, gracias. Qué bueno. Voy a dejar. Sí hace calorcito con la lámina. Ya no me acordaba de eso. Bueno. ¿Dónde vas? Yo ya vengo. Cuando ahora venga. Ahí los dejo. Apórtense bien. Hátenlo bien. Yo vengo ahorita. ¿Va? Dale. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo salí de ahí, se me quedó muy arraigado el miedo a ser juzgado. Y entonces empecé a dejarme llevar por ese miedo. Y cada vez que yo salía a un escenario, si no era mi propio escenario, yo siempre estaba observando al público a ver quién me estaba juzgando, ¿no? Quién estaba disfrutando, ¿no? Entonces dejaba disfrutar lo que estaba haciendo. Y eso provocó que yo empezara a traer como una energía negativa hacia mi trabajo. Y a esto súmale que obviamente mi familia no estaba acostumbrada a trabajar con este tipo de ritmo y enterarse de lo que pasaba con una carrera profesional. Y entonces todos decían, ay, y te están robando y te metían ideas. Entonces empiezas a vibrar como con desconfianza y no caminan bien las cosas. Y llegó un momento. Lo tengo que decir muy rápido porque no me dieron mucho tiempo para estar aquí, ¿no? Son 17 años que los tengo que resumir para intentar que se caen con algo y que lo aprovechen de la mejor manera, ¿no? Y entonces pues empezó a suceder eso y empecé a traer todo lo contrario. Cuando yo iba creciendo y cada vez pasaban, desde los 16 años empezaron a pasar cosas increíbles en mi vida. Me salí de mi casa y empecé a buscar mi camino y pensaba positivo y sucedía y sucedía. A los 23 me quedé en la academia y recibí mi oportunidad. Y entonces era crecimiento. Y al salir, pues quedé como con muchas inseguridades y empezó un decrecimiento que yo mismo generé, ¿no? Las cosas entran porque uno mismo las genera y las cree. Lo que tú crees, eso va a pasar. La mente es muy poderosa. Tú crees y eso va a pasar. Así que si crees que vas a ganar o crees que te va a ir muy bien, pues eso va a pasar. Entonces les puedo asegurar que gané cosas muy buenas. El reconocimiento de la gente que hasta la fecha, pues me da la oportunidad de seguir disfrutando de ellos. Cada vez que voy a un escenario, un lugar y escuchan mi nombre, pues ahí está. Ahí está el público que cariñosamente me ha dado la oportunidad de seguir cantando. Y entonces me puse a querer rescatar y a querer entender qué era lo que pasaba y cuáles fueron las decisiones que no estaba tomando bien. Así que me puse a estudiar un poquito sobre esto de la energía, sobre la mente, sobre estas cosas, cómo atraes el poder de atracción. Me fui de religión en religión, tratando de encontrar paz y encontrar un lugar donde me sintiera seguro. Y entonces al ir aprendiendo todas esas cosas, volví como al centro, volví como a la raíz y empecé a darme cuenta de cómo fue que llegué hasta ahí, hasta la academia. ¿Qué fue lo que me llevó ahí? ¿Cuáles eran las creencias que me llevaron? Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer después? Que era volver otra vez a mi esencia, volver a la raíz. Y empezar a retomar todas las herramientas que me pasaron de noche en su momento, porque tal vez yo no aproveché tanto mi estancia en la academia. Yo anduve enamorado y anduve echando desmadre y haciendo cuanta cosa se nos ocurría. Y pues aunque aprovechaba los conciertos, los fines de semana, de todas maneras, esas herramientas se quedaron aquí. Y entonces después que yo empezaba a buscar una manera de renacer y de volver a hacer mis cosas, yo recordaba, recordaba y recordaba. Y cada experiencia, cada cosa me dejaba algo. Entonces empecé como a reunir herramientas y eso es lo que les quiero compartir. Lo que yo he aprendido y lo que a mí me funciona actualmente en un escenario y para salir adelante y para disfrutarlo sobre todo y para traer cosas buenas en este rubro. Bueno, que nos gusta a los que estamos aquí, a todos los que intentan entrar y que están buscando su oportunidad, obviamente. Entonces, pues de eso se trata. Por eso, por eso esta visita y nació porque me invitaron a un concierto hace poco, cuando fue el fin de año y me dijeron, oye, ¿has visto a la academia? Y dije, sí, sí los he visto. ¿Qué les dirías? Pues dije, a mí me gustaría que me invitaran para decírselos ahí, no que mandárselos a decir desde acá. Y sucedió. Entonces, allí estoy, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es que nadie, nadie nunca va a ser completamente del agrado de todos. ¿Sí? Nunca nadie va a ser adorado al 100%, siempre va a haber alguien que no le gusta tu trabajo, que simplemente no le caigas o que choque contigo. Porque somos espejos, todos somos espejos de la gente y entonces la gente ve en ti lo que ellos llevan dentro. Si tienen amor y si tienen cosas buenas, pues ven en ti alguien amoroso y ven cosas buenas y ven alguien con luz. Pero si no, solo ven, o sea, si ellos no están en ese canal, en algo positivo, pues te repelen y lo único que ven es lo que traen dentro, ¿no? Entonces, desde ese punto, partiendo desde ahí, tienen que tener en mente siempre, bueno, si ustedes quieren, no tienen que, pero si yo les aconsejo o les comparto, que ustedes son todo. Son tan buenos como tan malos. Son tan inteligentes como tontos. Entonces, yo igual, yo soy a veces muy inteligente y sé arreglármelas y hago cosas y de repente soy bien güey. Entonces, cuando te permite ser todo y más, cuando dices, eh, eso, hombre, sí, y también puedo ser más que eso. Y si no, siempre hagan esas preguntas. Y si no soy lo que tú dices, y si sí, y además, ¿quién es la otra persona para juzgarte y decirte quién eres? Entonces, partiendo de ahí, tienen un mundo de opciones de permitirse ser en el escenario y de nada que temer. Ustedes pueden salir a dar lo que ustedes son, porque a final de cuentas, de todas maneras, les van a decir lo que quieran. No lo van a poder evitar. Entonces, primera ley para quitarse el miedo. ¿Sí? La segunda, todo lo que des, te será devuelto y multiplicado. Y se aplica mucho en este rubro. No nada más en lo que haces diario con tus compañeros y demás. Lo que das en el escenario, te regresa multiplicado. Pero, si tú das amor, si tú te entregas de verdad, si tú no estás intentando hacer una imagen de algo, una caricatura, si eres honesto en el escenario, eso regresa. Regresa esa honestidad a ti. Va a haber uno que otro por ahí que a lo mejor no, que te dice, ya sabes, ¿no? Pero, no importa, el mayor porcentaje de la gente te va a regresar eso que tú estás dando. Honestidad, amor, cariño, te estás divirtiendo, ellos se van a divertir. Todo va y vuelve. Entonces, es una energía que está dando vueltas. Todos sus maestros son increíbles maestros. Yo los conozco a todos. Son increíbles. Con los que yo tuve la oportunidad de trabajar cuando yo estuve en la academia, de los que están ahora es la maestra Guille y el maestro Héctor Martínez, que es su director, que también fue mi director. Y creo que él fue uno de los que, con los que más aprendí estas cosas. Y que más me quiso inculcar todo esto que le estoy diciendo. Y yo no lo entendía en ese momento porque no estaba preparado para entenderlo. De igual forma, lo que yo les diga, si no están preparados para agarrarlo, igual les entra por aquí, les sale por acá. Pero algún día les va a caer el 20. A lo mejor tienen que pasar 17 años como yo. Pero algún día les puede caer el 20. Y lo van a aprovechar en ese momento. Entonces, esas son como las dos formas de ver las cosas que les van a ayudar a irse nutriendo de todo lo que va pasando en el camino. Yo empecé a trabajar muchísimo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque me asusté como pinche merolico. Perdón, me dijeron que no dijera groserías, pero somos norteños. Perdón. Perdón a ella también. Ustedes ya me conocen, no tienen bronca. Bueno, ¿quieren verlos? Sí, me imagino que sí, porque nomás los están oyendo. Ahí están, miren. Hola. Ahí están, disfrútenlos. Hola. Porque es la única pasada que les voy a dar. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que los vean más. Ahí está. Bueno, estuve estudiando como más a fondo, tratando de entender la interpretación. Porque nos hablan mucho de, te falto interpretar en el escenario. Y no, 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 no sentí nada. Pero nadie te sabe explicar de dónde sacar eso. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista y observando a tantos artistas, porque yo soy fan de muchos artistas. Uno de ellos, Don Vicente Fernández, de los que ya no están aquí, pues Pedro Infante y Juan Gabriel. Y tantos artistas que tienen una manera de manejar la energía. Y yo me ponía a observarlos y veía su cara cuando estaban cantando. Y decía, ¿qué hacen para hacer que uno llore? ¿Por qué te conectan y te hacen sentir todo eso? Creo que hay muchas maneras, pero unas que yo siento que eran como unas en automático y otras producidas. Los más grandes, pues sacan todo de sus vivencias, de su propia historia. El señor Juan Gabriel, pues, tuvo una vida muy fuerte. Y bastaba con cerrar tantito los ojos y volverlos a abrir para recordar a su mamá. Y que se le viniera todo lo que tenía que. Y que cantara una canción de una manera recordando a su mamá que nos conectaba y nos hacía llorar. ¿No? Cuando estaba en el escenario. ¿Qué veías? El señor estaba viendo la luz nada más. Tenía un reflector de este tamaño enfrente y le estaba cantando a la luz. Y de repente volteaba y veía a la gente y él no perdía su conexión. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pensamientos. Hay un maestro al que yo le aprendí esto de lo que le estoy hablando, que es el maestro Cachero. Y no se lo aprendí aquí, ni cantando. Lo aprendí trabajando con él en actuación. Estábamos grabando Los Rey. Era una novela de aquí de TV Azteca. Y me tocaba hacer unas escenas con Cinti y nos fuimos a grabar a Chihuahua. Y entonces yo, pues eran como mis primeros pininos actualmente hablando. Y aunque siempre fui como intuitivo, porque él me lo decía. Es que eres intuitivo, perdón. Y entonces, antes de hacer una serie de escenas que íbamos a agarrar, él platicó conmigo. Y me empezó a hablar de una historia y de cosas. Y me empezó a meter como muchas ideas en la cabeza. Y generó imágenes en mi mente. Y dijo, vamos a grabar. Estás listo. Cuando él vio cierta cara en mí, nos fuimos a grabar. Y sucedió. Pasó magia ahí. Y entonces dije, ¿y por qué no uso eso para cantar? ¿Qué pasaría si yo le meto esas películas para cantar? Y en la academia me lo habían, no nos lo enseñaron como tal, pero nos daban teatro. La maestra Tábora nos daba teatro y nos ponía a actuar, nos ponía a hacer historias sobre la canción que íbamos a hacer. Pero nunca nos dijeron, llévate la historia al escenario. Lo que yo les vengo a decir es que aprovechen eso, sus clases de actuación. Porque a veces dices, bueno, ¿para qué me dan actuación si yo lo que quiero es cantar? Va junto. Y si tú aprendes a manejar una historia y aprendes a manejar la línea de pensamiento, que seguramente ya se las habrá mencionado el maestro Cachero, o no sé si no porque al final de cuentas no están estudiando para actuar, sino para cantar. No sé si habrá tocado el tema o algo, pero la línea de pensamiento es el tren, o el tren de pensamiento le dicen también, de todo lo que viene a tu mente mientras estás cantando tu canción. O mientras estás en una escena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tus pensamientos son energías. Y esa energía empieza a caminar y empieza a pasar. Y tú no te das cuenta, pero mientras estés pensando, mientras hay imágenes en tu cabeza, está sucediendo. Y estás lanzando energía al público. El que más se fija en las maneras y en las ventanas de ventana de energía y que más nos enseña es Héctor Martínez. Él te dice con las manos, con la frente, con los ojos. ¿Pero de dónde viene esa energía? Andas a Doloría. Andas a Doloría, Teodoro, que estás así como que... Sí, es normal. Nosotros también andamos. Fundidos. Eso pasa, sí. Siempre era un trabajo durísimo, pero bueno. La cosa es que mientras haya pensamientos, van a pasar cosas. Entonces, yo me puse a verlos a ustedes. Porque antes de esto fui a una escuela de canto y fui a hablar con algunos otros en un concurso de canto, donde me invitaron a ser juez y cosas. Y yo hablaba con ellos porque yo estaba experimentando y quería ver los cambios en estas personas que estaban ahí haciendo lo suyo. Y entonces, por ejemplo, en el concurso de canto, cantaron dos canciones y cuando iban por la tercera, los reuní y les hablé esto que les estoy diciendo. Van a hacer una historia como ustedes la quieran. Ustedes son los dueños de su película. ¿Dónde estás? Les ha hablado el maestro Cachero de eso. Situación, todo el rollo, ¿no? Imágenes. Imágenes, todo, ¿ok? A qué huele el lugar donde estás, qué sucede. No sé cómo lo está manejando él, pero yo he aprendido a manejarlo neutral. Dejar que suceda, que la historia vaya mutando durante la canción. No importa que tú la escribas de una manera, dejar que siga cambiando. Porque cuando tú estés en el escenario y hagas tu ensayo, el director de cámaras te va a decir, te vas a ir para acá, te vas a ir para aquí, vas a ver esta cámara. Bueno, hay que sumarle eso. Hay que sumarle esa parte. Cuando el director te está diciendo, ve a esta cámara, entonces tú le metes. Y aquí te vi. Y entonces hay que meterle cosas fuertes a la historia, porque si no sería muy aburrido, ¿no? O sea, y aquí me dijiste que te has metido con tres. Entonces, cuando sucede esto, sale la energía. Entonces, métanse cosas. Es un juego. Es un juego, no son cosas reales. Entonces, se pueden permitir disfrutar de esa historia ficticia. Y eso los va a sacar del escenario. Y se van a olvidar de que hay un público. Y se van a olvidar de que tienen jueces. Y los va a llevar a viajar a otro planeta que ustedes están creando. Y entonces va a suceder su canción. Y cuando la canción termine, ustedes se van a quedar parados. Y van a sentir lo que la gente sintió, porque la gente se va a parar. Y los jueces se van a parar y va a pasar otra cosa. ¿Me explico? Ustedes van a compartir una energía y van a empezar a generar un estilo, porque van a reaccionar de acuerdo a quién es cada uno de ustedes. No pueden reaccionar de otra manera, porque cada quien tiene sus vivencias. Tú tienes hijo. Tú vas a reaccionar de otra manera que ella. Porque tú tienes tus películas en la cabeza. Entonces, tu manera de decir te amo es diferente a la de ella. Entonces, no hay forma de que imites a alguien cantando si lo estás haciendo desde tu manera de reaccionar. Y es igual para todos. Me están pidiendo que les comparta en lo que he trabajado como actor. Bueno, pues he hecho algunas... No sé si les voy a hacer caso. Ah, no sigo en el caso, pero bueno. Pues he hecho algunas series. Hice la serie de Bronco hace poquito, donde hice a Ramiro Delgado. ¿Tú lo viste? Hice a Lupillo Rivera. Me raparon y todo. Me dejé crecer el bigote. Hice a Lupillo en Mariposa de Barrio. Hice una serie que se llamó Las Buchonas. Y novelas. Hice varias novelas. Aquí hice como cinco novelas. Unitarios. Unitarios es lo que callamos las mujeres y todos esos rollos. Entonces, como que poco a poquito se han abierto las puertas para poder aprender esto. Lo que yo quiero compartir con ustedes es eso. Y luego, hay otro punto que yo he visto cuando están ahí que siento que viene de la parte en la que les empiezan a exigir más energía. Y dicen, quiero más energía. ¡Da más energía! Y es que no me estás dando nada. Y entonces, y empiezan a trabajarlos de esa manera. Y entonces ustedes empiezan a desesperar. Y salen al escenario y dicen, quiero dar toda la energía. Y... Y entonces se ve la energía en la cara y empiezan a hacer cosas queriendo desbordar energía. Y la energía va desde acá. No es necesario que se descosan haciendo movimientos y tirando la mano y haciendo todo esto para mostrar algo que quieren mostrar. Cuando tú te enojas con tu pareja o alguien se enoja con tu pareja, ¿sí? A veces llegan a un punto donde... Y se gritan y lo que sea. Pero cuando estás enojado y le estás diciendo algo en serio y llegan a un punto crítico, le hablas aquí. Le hablas aquí. ¿Sí? Aquí. Y ahí te le tienes que hablar a la cámara. ¿No? Es como... No sé. Una canción. No. No. Porque tus errores. Un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí. Aquí la tienes. Me tienen cansado. No le vas a decir, ¡No! Porque tus errores. No vas a hacer eso. ¿No? Porque la otra persona va a decir, este, güey, tú... Ahí nos vemos. ¿Tú la cantaste esa canción? Sí, yo la canto. La canto, sí. No vi esa interpretación. Me ha encantado, porque me gusta mucho la canción. Pero no lo vi. Bueno. Fue un ejemplo que se me ocurrió. No estoy hablando de tu tema. No estoy hablando de tu interpretación. La cosa es que lo sintieron ahorita que les dije. Sí. Entonces, así como en eso, una canción festiva te da para lo mismo. No es necesario desbordarte. La energía no es tan... No es... No necesitas reventar los movimientos para poder irradiar energía. Una energía de alegría puede estar hasta en una mirada. Puede estar hasta en la manera en la que te paras nada más. De cómo estás disfrutando. De cómo disfrutas tu traje. De cómo disfrutas tu canción. De cómo disfrutas tu público. Y ahí estás. Estás haciendo lo que te gusta. Y con esto basta. Nada más. La gente te ve y dice... Ya. Pero lo estás sintiendo. Algo que a ti te robe el aliento. Con eso basta. No es necesario... Y... Porque entonces se va a ver actuado y sobreactuado. Y entonces la gente ya no te cree. Y ni tú mismo te lo crees. Y empiezas a ponerte nervioso porque sientes que no lo estás haciendo bien. Y algo no está conectando. Y cuando pasa lo de la línea de pensamiento, tus movimientos salen solos. Tu cuerpo se empieza a mover. Y entonces abres la mano y te explayas. Y sientes la energía del público. Y empiezas a devorar ese momento. Y entonces pasa lo que he visto que les ha pasado a muchos. Que los jueces revientan y dicen... No sé qué hiciste, pero... Eso es lo que queremos. ¿No? Inténtenlo. Inténtenlo. Me gustaría verlo ahí. Eso es lo que... Esa es la parte que les quería compartir sobre eso. ¿Tienen alguna pregunta? Porque sobre las preguntas se me vienen ideas y les comparto más, ¿no? Pero yo me emociono hablando de esto porque yo me visualizo en el escenario y es lo que más me gusta hacer. Entonces, siempre busco la manera de poder conectar de esa manera. Y en realidad no es conectar con el público. Es conectarse contigo, con tus sentimientos, con tu espíritu, con ese deseo que tenías que te llevó hasta aquí. Por lo que tienes tres meses encerrado, nosotros duramos seis. Sí, es lo que quiero preguntar. ¿Cómo aguantaste? Mira, para mí... Porque ustedes no miraban, o sea, ni siquiera la luz del sol, o sea, nada. A ver, denme un segundo, por favor, nada más. Raza, vamos a continuar por Instagram, por favor, porque también la gente me dijo que si me conectaba. Entonces, los veo por Instagram. Ahí estamos. Saludos. Bueno, a nosotros nos pasó que el primer mes y medio no salíamos, no veíamos el sol. Donde nosotros estamos ahí arriba es un bosque. Entonces, poco sale el sol y aparte nosotros no respiramos afuera. Estamos encerrados completamente. Pero la academia no estaba preparada para eso. No sabían lo que iba a pasar. La gente que producía la academia no sabían qué iba a pasar. Nosotros entramos y había todavía cables colgando donde faltaban cámaras. Había... Faltaba mucho por planear. Faltaban muchas cosas que, sinceramente, pues, ¿cómo les puedo decir? Pues, sí, no estaban listos para lo que iba a suceder. De repente, a las tres, cuatro semanas empezó a suceder. Y es algo que también, no sé si ustedes están disfrutando en este momento, pero ahorita les voy a decir dos, tres cositas que creo que si no lo están haciendo, tal vez sí y no lo he visto, pero se lo están perdiendo si no lo están haciendo. Seguramente producción me va a regañar por decirles esto. A ver. ¿Ahí se ven todos o no? Aquí los voy a poner. Árgate para acá, Carlos, para que te alcancen a ver. Bueno, ahí está Carlos, está medio escondido, mira. Hola. Órale, ahí está. Bueno. Entonces entramos a la casa y nos empezamos a poner verdes porque nos daba el sol. Así que hicieron un espacio para dejarnos salir ahí a jugar básquet y todo. Las famosas aro de básquet que rompí y todo ese rollo. Porque siempre era como muy hiperactivo, entonces me hacía falta hacer algo de riesgo, ¿no? Y pues ya estaba clavando la bola y me lo traje, etc. Ya lo vieron. La cosa es que nos dieron un espacio donde poder asolearnos por lo menos una hora al día. Y nuestra casa, creo, esta tiene jacuzzi, alberca, cosas así. Nosotros tenemos un jacuzzi que era como para tres personas y nos metimos una vez ahí como ocho, ¿no? No sé. Entonces, esas eran las cosas que nosotros nos permitíamos hacer y nos arriesgábamos al regaño. Seguramente ahorita producción va a decir, cállate. Bueno, nos arriesgábamos al regaño porque, ¿qué haces encerrado tanto tiempo cuando eres tan hiperactivo y tan creativo y tan inquieto? Bueno, pues nos enamoramos. ¿Y la combinación de ustedes dos? Andamos. Yo andaba asustando a las chamacas y aparte creíamos que no nos estaban viendo porque estaba otro programa en la televisoria enfrente. Y dije, no, nadie nos está pelando, nadie nos va a ver. Ya, diviértanse. Entonces, este, es bueno que se les olvide. Dejen de pensar en eso y dejen, dejen fluir su imaginación. No, aquí en la casa, a nosotros nos dijeron una vez, no sé si a ustedes también. Y nos dijeron, la casa es de ustedes. La escuela se respeta. ¿Qué nos dijeron? La casa puede hacer lo que quiera. Y desde ese momento sucedió la magia. ¿Por qué? Ya no me voy a aguantar, perro gallo. ¡Qué reto! ¿Cómo nos levantaban eso? ¿Cómo nos levantaban? Nos ponían música y nos ponían gritos del exorcista. ¡Ay, no! Sí, nos ponían cosas ahí. Pero era la parte divertida también. Te levantabas con un perro. ¿Qué suena el perro gallo? ¿Qué suena el perro gallo? ¿Qué suena para que quédese el perro gallo? ¿Qué es eso? Nuestra alarma. ¿Ah, sí? ¿Cómo suena el perro gallo? ¡Ah, por favor! Sí. Es horrible. Es un perro gallo. Para que lo escuche, pónganlo, pónganlo, porfa. Ahorita lo van a poner ya. ¡Horror! Es que no está tan fea, nada más que ya tenemos tanto aquí y no lo han cambiado, es la misma toda mañana. Es como si fuera un perro ladrando, pero de repente se le sale un gallo así. Sí, en raro. Es una relación bien extraña. Bueno. Lo traigo todo. La cosa es que seguramente a ustedes se les ocurren muchas cosas. ¿Se les ocurren muchas cosas como divertirse? ¡Ay, Dios! ¿Por qué se asustan? No, ya lo traen. Yo me he querido subir allá a pagarlo en la mañana. Ay, ahorita sí lo ponen bajo, ¿verdad? Sí, ahorita sí muy bajo. Pero cuando estén muy modosito. ¿Tienen un reglamento? Sí. Sí, ahí está colgado. Te acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros no teníamos un reglamento. Bueno, había un reglamento. Obviamente había cosas que no se podían hacer. Yo creo que las empezamos. Sí, no, hicimos una vez una guerra de shampoo y de harina con huevos y ya te imaginarás la casa cómo quedó, ¿no? Se imaginarán cómo quedó la casa. Y luego nos tocó... Qué buena idea, ¿no? Y no dice que no podemos hacer una guerra de energía. Y luego nos tocó limpiarla, entonces ese fue el castigo. Nos pasamos todo un día limpiando la casa, ¿no? Todo un día nos pusieron a limpiar la vida. Y cosas así. Son para él. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Traigo un chiquillo. Pepebrón. Gracias. Y entonces nos permitíamos ser y la magia que había aquí era que cada uno tenía su personalidad como ustedes y cada uno proponía cosas distintas, pero todos nos dejamos ser. Nos dejamos, o sea, no vivimos con un miedo. La verdad es que nos valía. O sea, si entraban, oigan, muchas veces no digan grosería. Ah, bueno, ya. No vamos a decir, porque lo están viendo niños. Ok. Le bajamos y de repente salía una que otra, pues obviamente porque la costumbre, pero... Pero nos dejaban ser. No sé hasta dónde los dejen ser ustedes, pero ustedes permítanse ser porque... Porque ellos pagan todo aquí. Entonces lo que pasa es... Es el único lugar donde ustedes no van a pagar nada. Entonces disfrútenlo. Disfruten su estancia. Están de vacaciones. Sí, a mí me ayudó mucho a estar como centrado y ubicado en un libro que se llamaba Metamorfosis, que nos regaló en ese momento nuestra psicóloga, Lizzie. Y sobre todo una parábola que estaba ahí que era la metamorfosis del águila. ¿Ustedes han escuchado hablar de ella? No. No, no. Bueno, el águila a sus 30 o 60 años, no recuerdo muy bien las edades, pero a cierta edad, a media de su vida, tiene que hacer un proceso muy doloroso, que es como el que ustedes están haciendo en este momento. Entonces eso era lo que a mí me mantenía siempre en la cabeza, el águila, el águila. Bueno, el águila tiene que cazar y tiene que ahorrar mucho alimento porque se va a ir a meter en una montaña y va a estar como 4 o 5 meses ahí arraigado. Entonces tiene que acumular mucho alimento porque ya tiene muchas plumas, ya se hace pesada, su pico ya está engarzado y sus garras pierden filo. Entonces se tienen que arrancar las garras. Primero se arrancan las plumas para quitarle peso a su cuerpo. Y luego se tienen que arrancar las garras. Imagínate el dolor de arrancarse sus garras y luego rompen su pico contra las piedras para que vuelva a salir uno nuevo. Si no hacen ese proceso y se renuevan, mueren porque después ya no pueden cazar, porque ya no pueden volar, porque ya no tienen filo para cazar y su pico ya no les sirve para desgarrar la carne de sus presas. Entonces tienen que pasar ese proceso y viven otros 30 o 40 años. Si no, ahí se muere. Entonces yo entendía que había llegado a un punto donde tenía que pasar un proceso donde había que renovarse y soltar toda la, no voy a decirlo en serio, toda la caca que traes, todos los aprendizajes que nomás te atoran y te frenan para seguir aprendiendo más. Y entonces eso es lo que pasó aquí. De verdad, el encierro, deja todos los maestros, las canciones, las críticas, el encierro nada más en su naturaleza te enfrenta a tu ego, te enfrenta a ti mismo. Y el ego es la prueba más fuerte que tenemos en la vida. Dime de qué tamaño es tu ego y te voy a decir cómo le temes a la vida. O sea, el ego es lo único que te hace tenerle miedo al escenario. Salir, hacer lo que te gusta, porque te gusta, por eso estás aquí, te gusta cantar. Y todo eso que hace que te duele la panza y si no me sale, es el ego. El ego de pensar qué van a decir de mí y si no lo logro y si me sacan. ¿Qué va a decir la gente? Yo lo tuve, se los digo porque yo lo tuve. Y mi ego me llegó después de haber salido, después de hacer una gira durante un año donde hicimos 120 conciertos que eran soldados de 30 mil personas. Llegué después a los años a contar las monedas en mi mano, a no tener nada. Y aunque había, de alguna manera, había invertido en tener alguna propiedad o algo porque sí decían, no, no, quiero estar parando mi casa, lo que sea. Y en el momento en que no tenía capital, no tenía efectivo, ni siquiera pedí a hacer el súper que tenía que pedir prestado. ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda? Perdón. ¿Ya me vas a correr o qué? ¿Ah? Ya, ya casi, ya casi. Y lo único que me llevó ahí fueron mis miedos. Porque déjame decirte una cosa bien importante. Todo lo que tú piensas y le pones toda la atención, le das fuerza a ese pensamiento, le das poder, le das peso. Entonces, si tú estás pensando, es que no me sale, es que le estás dando fuerza a que no te va a salir. Y todo lo que tengas de miedo, todo lo que va para adelante, es algo que ni siquiera existe. El futuro todavía no existe. Entonces, ¿qué van a decir de mí, futuro? Que te valga lo que digan de ti. Ni siquiera ha llegado ese momento. ¿Qué están diciendo de ti ahorita? O sea, estás estudiando, estás dándole. ¿Qué dices tú de ti? Porque ese es el punto más importante. ¿Qué dices tú de ti en el espejo? Bueno, te voy a compartir algo. Cuando te veas al espejo, no veas cómo tienes la ceja, la boca, cómo tienes las greñas. Mírate con amor y con compasión. Y date un mensaje positivo. Lo que sea, tú puedes. Aquí estás, estás logrando lo que estás haciendo. Vas muy bien. Cualquier cosita, cualquier detallito es un paso. Y te vas a sentir muy bien, pero a los ojos, en el espejo. Acércate, ponte aquí en el espejo. Y dile a ese que estás viendo ahí, que es el papel que estás interpretando en esta vida. Tú puedes. Lo lograste. Estás aquí. Tienes un lugar. Tienes un lugar. Aprovechalo. No pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada, porque eres todo. Porque no eres perfecto. Y ahí es donde está la parte bonita de un ser humano. No eres perfecto. Te puedes equivocar. Y cuando te lo permites, no te equivocas. Y sucede la magia. Y sales y das algo que nadie se esperaba. Y ven una luz. Porque vienes iluminado. Vienes de amarte. Y eso no quiere decir que seas egoísta o que te sientas más que los demás. Es con humildad. Así como aceptas que él se ame y que ella se ame, tú te amas. Y aceptas los dones que ella tiene. Y cada uno acepta los dones que tiene cada uno. Y entonces se hace un equipo. Y sabemos cuáles son las reglas del juego. Y que cada quien viene por lo suyo. Pero son un equipo y todos se apoyan. Y entonces cuando sale uno, duele. Porque se fue un eslabón del equipo. Y eso era lo que pasaba en la primera generación. Sucedía por naturaleza. Porque yo no tenía esta información. Hasta que salí, empecé a hacer todas estas cosas que les conté. Empecé a entenderlo. Y dije, claro, por eso pasaba todo eso. Por eso era. Y créanme, ahora, 17 años después, cuando me subo a un escenario. Después de que pasé también por un momento de lastimar mi voz. Porque no seguí muchos consejos de trabajarla a diario, etc. Y un momento que me lastimé. Que todo el tiempo andaba ronco y que andaba con flemías. Ahora se está recuperando mi voz. Pero ya no le pongo atención a eso. Me subo al escenario a disfrutarlo. Aunque de repente se ve un gallito. No importa. Si tú lo disfrutas, la gente lo disfruta contigo. Y la gente se va contenta. Al final de cuentas, tienen que recordar una cosa. Esta es su pasión. Están aquí por cantar porque les gusta. Pero ustedes, cuando salgan de aquí, su nombre va a formar una empresa de entretenimiento. Carlos, Charlie, quien sea. Si siguen adelante, si siguen y entran en el show business y todo. Es show business. Y es una empresa que se llama Carlos. ¿No? Está tarde. El nombre de quien sea. Y se dedica a que la gente se le olvide en sus broncas. Y a que la gente se identifique con ustedes. Que los vea hacer algo que ellos quisieran hacer. Y desgraciadamente porque tuvieron que hacer otra cosa. Tal vez mantener a sus hijos, lo que sea. No tuvieron tiempo de dedicarle tanto tiempo. Metidos ahí para lograr hacer eso. Y entonces ellos disfrutan verlo porque se ven ahí. Dicen, yo quisiera estar ahí. Yo pago por verlo. Porque lo hace muy bien. Porque hace magia en el escenario. Me hace sentir cosas. Me hace llorar. Me hace recordar a mi abuela. Me hace recordar. No sé. Y esa va a ser su chamba. Qué fregón que te paguen por hacer algo que te gusta, ¿no? Antes de entrar a la academia, yo trabajaba así como decimos. Pero antes de trabajar, trabajé en muchas cosas. Yo fui taquero, bolero. Trabajo desde que tenía siete años. Vendía chocolates. Hice miles de trabajos. Al trabajo jamás le tuve miedo. Pero una cosa que nunca se me salía a la mente y que yo disfrutaba era pasarme entre cuatro y cinco horas diario en un karaoke en mi casa grabándome de casete. Casete en blanco y mi pista. Y grababa la canción. Yo era ingeniero de audio. Y yo no es que me grababa. No me gustó. Y otra vez, y otra vez. Y de repente ya habían pasado cuatro horas, cinco horas. Ya me tenía que ir a trabajar o a hacer algo. Y pues ya lo dejaba. Y esa práctica es la que a veces a muchos les falta tiempo para hacerla, para poder dedicarse a esto. O simplemente no sienten la pasión de estar ahí y se les hace enfadoso y por eso no se dedican a esto, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que habla puede cantar y simplemente lo tienen que trabajar. Y depende de qué tanta pasión y lo que hayas vivido, es cómo lo haces y lo que puedes imprimir. Bueno, ya no. Así lo hacían antes. Sufrían, vivían como el señor Juan Gabriel. Paz, descanse. Ahora tenemos un tren de pensamiento. Tenemos clases de actuación. Tenemos manera de ponernos una situación que realmente no existe. ¿Te estás volviendo? No, estoy pensando que podemos ponernos el saco. Que los abra. Así los tengo. Ese es bullying. Así tengo mis ojos. No, que estaba pensando que es verdad. O sea, podemos ponernos el saco sin que nos quede. Exactamente. Puedes hacer que te quede el saco. A mí me pidieron que hiciera, cuando me dijeron el papel de Ramiro, a mí me pareció, me llamó mucho la atención porque Ramiro es muy Pedro Infantesco. Casi todo lo que he hecho de actuación ha sido por seguir la línea de Pedro Infante. Yo estoy como clavadísimo preparándome para que un día que llegue la bioserie de Pedro Infante, yo vaya a hacer casting y me den la oportunidad de hacerlo. Y a raíz de eso me empecé a preparar y a tomar un taller y a hacer algo y a entender este mundo. Y salieron otras cosas. Salió lo de Lupillo Rivera. Salió. Y casi todos los personajes que he hecho son Pedro Infantescos. Son así como que enamorados. Y le tiran la onda bonito a las niñas. Sí, mamacita. Y les canta y todo. Entonces, cuando vi el papel de Ramiro Delgado, pues dije, otro Pedro Infante, ¿no? Es el dicharachero, el mujeriego, el enamorado, lo que tú quieras. Y cuando ya lo acepté, ya había firmado y empecé a leer el libreto, me di cuenta del monstruo al que me estaba enfrentando. El señor tocó fondo, le pegó duro al alcohol, perdí un hijo. O sea, fueron cosas donde yo dije, ¡ah, su madre! No me esperaba este reto, ¿no? Y entonces empecé a buscar ayuda y dije, necesito tomar unos talleres, necesito ponerme al tiro porque esto va a ser muy intenso, muy fuerte, actualmente hablando. Y yo no sé si estoy preparado para eso. Y dije, si me está llegando es porque sí. Hice un casting. Me hablaron para callback. No podía ir. Me volvieron a hablar la siguiente semana. Tampoco podía ir, andaba de viaje. Me volvieron a hablar. No podía ir tampoco. Y a la cuarta vez me dijeron, ya, es tuyo, pero ven, por favor. Entonces dije, era para mí. Ya no hay manera de moverme de ahí, ¿no? Acepto el reto. Afortunadamente, los otros tres integrantes de Bronco que pusieron ahí son los monstruos como actores, todos preparados. Baltimore, Luis Alberti, Luis Alberti, que hicieron a los otros personajes, traeron una preparación y un dote actoral muy cañón. Y yo me agarré de ellos y les dije, señores, disculpen, yo no tengo la experiencia para hacer esto. Por favor, ayúdenme. Me voy a agarrar. Denme consejos porque cuando tengo una escena con ustedes, casi todas las escenas eran con alguno de ellos, les pedía consejos. Y me ayudaron muchísimo y aprendí muchísimo. Entonces, permítanse entre ustedes ayudarse porque a lo mejor uno no tiene experiencia en algo. Tú eres muy chiquita. A lo mejor ella te puede ayudar en algo que tú no has experimentado y te puede decir, creo que te creo más de esta manera. A final de cuentas, esto es credibilidad. Ustedes tienen que subirse al escenario a generar credibilidad. ¿Y cómo generas credibilidad en alguien? Siendo honesto. Primero contigo mismo. Entonces, en el escenario, si eres honesto contigo, no necesitas gritar para decir, te amo. O me cagas. No necesitas gritar. O sea, con honestidad, tu cuerpo te va a decir si necesitas gritarlo en la canción o en una parte gritarlo y en otra. No, de acuerdo a tu historia. Entonces, permítanse disfrutar el juego. Explórenlo. No se vayan nada más con las reglas que les ponen y que la lluvia de reglas. Hazlo así, hazlo así, hazlo así. Disfruten la dirección de cámaras que dicen, vas a voltear aquí, vas a llegar, te vas a parar acá, luego acá, las luces, todo. Entonces, mi historia, en mi historia, yo llego aquí, abro la puerta, luego voy para allá, aquí la veo a los ojos, estás viendo la cámara. Y digo que no, y luego me voy para allá y aquí la vuelvo a ver porque me agarra y me voltea, pero aquí la estoy viendo. Y entonces, tú generas tu historia de acuerdo al caminito que te puso y haces tu dirección de cámaras con tu historia. Y entonces, en tu historia, no está el público, no hay jueces, no hay nada. Es tu historia. Desde el momento en que arranca la primera nota de la canción, es tu historia. Cuando termine, sales. Y si eres muy pistola para soltarla y volver a entrar, pues te permites en el intermedio de la canción saludar y tirar un besito y vuelves a tu canción, ¿no? Entonces, permítanse jugar, que los voy a estar viendo. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, es falta que por favor nos firmes. Ah, sí, la pared de invitados. Y mi guitarra. Oye, yo me iba a quedar a prepararles algo de cenar. Está bien rico esto. Sí. ¿Qué es esto? A ver. ¿Por qué todo firma en el blanco o puedo firmar en el rojo? Sí. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué? Exactamente. ¿Me hacen algo en un favor? Sí, ¿qué pasó? ¿Me pueden servir cereal con un yogur de fresa de alpura? Ay, poesito. Voy, 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 voy. Qué lindo. Porque me voy a poner a ver con ustedes. ¿En serio? Ah. Ahí lo traigo. Ah, no, pero ¿para qué? Agua. ¿Qué es eso? Ah, les tengo que hablar de unas cosas muy seriamente. Ah, ya. Ay. Ay, ahí voy. ¿Qué es esto? ¿Qué tal tu primer día de regreso? Súper. ¿Sí? Te desperté y no creía que estaba aquí. Muy buen concierto el de ayer, la verdad, todos. Me impresionaron de una manera... No, jefe, falta esta, guantes. La de las firmas. Me botan tus ojitos. A ver, están cansaditos, ¿viste? Yo quiero subir aquí, Kiko. Me levanté muy temprano hoy. Sí, eso estoy viendo que tiene mierda. Ay, no. ¿Vos? ¿No hay del otro? Ah, entonces no. Te paga todo ahí el yogurt, si quieres. No, es que las alergias... Pero sí, un yogurcito, sí. Gracias. Ah, melón. Y ahí es andrés. No, es que soy muy alérgico a muchas cosas. Entonces, si me cae polvo o algo, ya se va a poner rojo. No le das comentarios. Bueno, pues, ¿y cuál canción nos vas a cantar? Nos acaba de decir que hay que disfrutar y hay que romper las reglas. Exactamente. ¿Cómo que canto? Hermano. Muchas gracias. Sí, ahí. Hermanito. Muchas gracias. Gracias. Bro, ver. Voy a estar viendo. Voy a ver si me invitan el domingo a venir a verlos en vivo. Ay, sí. Le voy a decir a la profesión, invíteme para ir a... Hay que invitarlo y esperamos que le hagan caso, ¿no? A todos los consejos. Claro. Sobre todo la parte de romper las reglas. Exactamente. Ya está en la línea de salida. Disfruten este lugar desde ustedes. Prepárense porque voy a desconectar al perro de ellos. La producción tiene lana para pagar lo que hagan, hombre. ¡No, no, no! ¡Huevos! 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 No, sí, señor. Oigan, qué honor. No se me quedan los llevan, pero... ¡Hombre! Qué honor conocerlos. ¿Qué quieres hacer? Susi, felicidades. Qué bueno que... No, la verdad fue un honor para nosotros que hubieras venido para acá, Raúl. Al contrario. Pues, ex académico de la primera generación. Hace mucho que estábamos pidiendo que viniera alguien. De la primera y pues ahí está. La verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Felicidades de haber regresado. Gracias. No me estés viendo. Un gusto, viejo. Brother. Sí. Vamos a tomarte una foto con los académicos, por favor. Sí, gracias. Para Instagram y todas las redes sociales. Estoy echando los kilos, como siempre. Que no, ya no faltan. Ya, ya los abracé a todos. ¿Cuánto centraron en el grupo, pues? 14. 14. ¿Cómo eran? 14 y 16 conciertos. Digo, pasos. Oigan, háganle caso en todo, o sea, en todo Raúl, pero menos romper las reglas. Sí, ya no. No, yo, yo. Vamos a ver esta generación. Vamos a ver qué es lo que no está escrito. Ah, no. Es el reglamento. Ahí no dice el reglamento que estaba el perro gallo. Jefe. Todavía no se acaba esto. Quedan un par de semanas. Hay muchos niños ahí. Está bien que se vea que hay baño. No. Ah. Acá. Me lo trae. Sí, es cierto. A ver, uno, dos y... ¿Otra más? Me encanta andar con chanclas. Ahí está. Gracias. Bien elegante. Qué buena obra. Es una cosa bien elegante. Sí, es una cosa bien elegante. Adiós. Gracias. Bueno, ya me despido aquí. Te camino a la puerta porque pues ya... Ya, bueno. Yo creí que íbamos a cantar y todo, pero ya me corrieron, ya ni modo. No. No, no, no. Por tu amor que tanto...